Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone, yo soy Chad, continuamos con esta serie que teníamos un poquito abandonada que se llama Enter the Gun Gun, con bastante virtud, bastante accionzoso que teníamos un poco arrumbado en el canal, pero hoy lo retomaremos con mucho gusto, con mucha emoción, porque la verdad es muy chido, tenemos a esta chica que es como una porajida o algo así, aquí la onda, ay cabrón, aquí la onda y lo que importa es que tenemos a Scruffy de nuestro lado, ahí míralo, Scruffy es muy bonito, es un aliado muy bueno en esta, ay cabrón para ti, yo te lo, si, 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 ahí está, es un aliado muy 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 fiel para lo que estamos ambos a punto de enfrentar, pues están muy locos, están muy locos, están muy loquitos el juego, pero vamos a dar nuestro máximo esfuerzo muchachos, vamos a lograr que, ajá mira tranquilamente llegamos aquí, pero tenemos un poquito dinero para andar, es que no hemos matado a muchos, ahorita volvemos con gustazo, con gustazo volvemos ahorita, no se preocupe, tenemos que ir a generar varita, como estas madres no te dan dinerito, no, bueno valitas, allá bueno, no es cabrón, su madre, muerte y muerte y muerte y muerte y muerte y corre ahhh, hijo de su pinche madre, explotó todo este cabrón, pucha Scruffy le vale madre y es un desmadre, él es así, para que les digo que no, vamos a abrir esto, es esto, a ver soga de huida, funciona en cualquier parte, ah como un Pokémon, no, a ver te va, no, pero viene por aquí, entonces vamos de este lado, no hay otra salida, no, entonces tenemos que ir a buscar un poquito más arriba, a ver que nos encontramos, por acá llegamos, ahora vamos para arriba y dice en el mapa que hay una puertita, vamos a aprovechar, aguado, aguado, hijo de tu madre, vi tus porcas, sin Dios, Scruffy estás bien, maldito seas, maldito seas, es que Scruffy es puro amor, es puro amor y por eso no le pueden dañar, ay hija de la madre, ahora si cabrón, ahora si, pinches balitas, ahhh, el de la osa, estos están más leves de dar en su madre, pero, los se ponen bien pinches locos, son los, este, las granaditas y las tiramitas que andan por ahí, esos cabrones, no, no, aguanta, 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 no vais a usar esa madre, vértebra, a ver, a ver, no, 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 hijo de tu madre, disparas como si, ay, todavía este cabrón, y son dos, eh, son dos cabrones, aguanta, 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 muchos plomazos cabrón, se gustaba loco, eh, demente, chinga, no deben de darle armas tan grandes a vatos, está de locos, eh, ups, dije, espacio muy amplio, aquí se van armando unos chingadasos colosales, eh, pero creo que no, como que desaprovecharon el espacio para dos balitas nada más, no, pero dijeron, ah, pues, ahí me estoy en nuestro lugar, hijo, eh, ahí, ay, 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 pinche fantasmita, ah, pinche fantasmita loco demente, ay, cabrón, si me sacó un pedo, eh, la verdad, ay, como se protegen las balitas, ah, quise que, pinche fantasmita loco, ya te había olvidado, ya te había olvidado totalmente, ah, ya no tengo una llave, vives, ya tengo para comprarle dos a ese güey, no, si, si, pinche, donde pongo el ojo pongo la bala, aquí es donde pongo el ojo pongo la falla, ¿qué pasó? Ah, qué idiotos esa cosa, ah, bueno, ya llegamos con este güey, ah, ni modo, sí, te la compro, chingas madre, compro esta también, ah, qué tontos esa cosa, bueno, ni modo, ni modo, muchachos, si es la vida, a veces se gana, a veces se pierde, a veces tontamente, utilizas cosas que no debes, pero vamos a ver, chamla, chamla, ¿qué es eso? Barril, no hay nada más fácil, mmm, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si es cierto, había otro, ¿no? Otro pinche, a ver, vamos a verlo para acá, eh, no, aquí llegué, aquí había, chinga, a ver, dejé otro pedacito ahí tirado, oye, sí, mira nada más, qué buena onda, según yo había pasado por otro de esos, o es mi pinche alucin, yo creo que es mi pinche alucin, porque la verdad, no veo otro, porque de ahí llegué, oh, Dios mío, pinche memoria es un asco, pero bueno, voy a usar el pinche barrilito, ay, cabrón, ay, pinche madre, ah, ah, espérate, está, oh, el pinche mono, mojese, mojese, cabrón, ay, cabrón, no me dio, no me dio, ahora sí, vámonos, perro, vámonos, si dije que todo pinche, pinche guachinango por aquí, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, nueve, como mil, cabrón, oh, manches, buena arma, un poquito locochiona para mí, pero está chida, está chida, ahorita vamos a sacarle provecho cuando nos enfrentemos al boss, al mismísimo jefazo, muchachos, a ver qué nos toca hoy, ojalá no sea uno repetido, porque miren, este juego se trata, es como de llegar lo más pinche lejos posible, así es que lo más probable es que repitamos, este, pues, jefes, no, oh, hijo de tu madre, sí, o sea, es como una especie de torre, no, una torrecita que vamos escalando y el chiste de aquí es llegar lo más lejos posible con tu misma vida, mira, aquí está el jefazo, ya tenemos todo, creo que sí ya, el arma no me convence mucho, pero vamos a usarla, como chingados, no, y aquí se viene el primer boss, muchachos, vamos a ver qué es, si tenemos suerte y nos toca algo bueno, el otra vez, el pinche kink, ya lo conocemos al cabrón, ya sabemos de qué pie cojea, pinche rey, vale, así es que vamos a hacerle la vida imposible, muchachos, que les parece a este cabrón primero, ay, hijo de tu madre, aguanta, aguanta, no, 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 mira, nada más que pinche habilidad, carajo, estoy diciendo que ya lo conocemos, ya lo conocemos, no tenemos que tener mucho problema con esto, ay, hijo de tu madre, un chodo guachinangueado el de este, ay, zax, 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 eh, guachinanguesion, tenemos agüita, mi chavo, para todos tus desmadres, ay, hijo de tu madre, me tragué todo ese min asqueroso, no, guachinangueado, mi chavo, no, 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 mames, estuvo cabrosísima, cabrón, y luego no le doy, ya se está muriendo, muchachos, ya se está muriendo, ay, me muero en misión de campo, ay, hijo de tu madre, según yo diciendo que ya lo conocíamos, que ya era otro pedo, que este ya lo teníamos controlado, pero me está equivocando, muchachos, estoy subestimando al rival, cosa que les he enseñado miles de veces, que no debemos hacer, ya lo tenemos al cabrón este, ya lo tenemos dame dinero dame cosas, dame vida y me llevo esta arma maxiom pues no se que sea, me siento en esta madre y me llevo este este tema uy hijos de su madre, bueno, estuvo intenso estuvo complicated vamos al siguiente nivel Scruffy, acompáñame mi fiel compañero mi amigo, prácticamente mi hijo vamos a ver otro más burrita de una vez ah mira, tenemos hacia la derecha me gusta empezar hacia la derecha que si se arman los chingadasos tranquilitos pues aquí tengo con queso ojo de su madre, ojo de su madre, tengo un chingo de miedo muchachos, tengo un chingo de miedo cabrón creo que si ya me cargo algo más powers ey, aguanta pinche guachinangueado perro eso es todo guachinangos al ataque no los puedo agarrar otra vez más para meterlos ahora vamos a llevarnos la que traíamos la machio a ver hijo de su madre está bonita, está bonita me gustó, me gustó una pinche mira como tiene el cargadorcito que bonita que bonita y para ya no vamos a seguirle de este lado ¡sálpese! ¡oh hijo de tu madre fantasmita! ¡no! no fantasmita ¡oh hijo de tu pinche madre! espérate fantasmita le tengo guardado algo ¡oh hijo de tu madre! me comienza bien asquerosa a ver fantasmón ven aquí ven aquí hijo de tu madre ven aquí me voy a chinanguear cabrón creo que si ya me lo chingué ¿no? ¡ay hijo de tu pinche madre! es que ese fantasmita es un cabrón sin ley sin ley se van a escoger la maquio me gustó ¡no seas mamón! ¡scrafe! ¡scrafe! ¡ah! ¡ah! ¡hijo de su madre! ¡minche fantasmita! espérate cabrón que bonita es que tengo problemas aquí voy a morir muchachos voy a morir no tengo otro no otra cosa perece perece otra otra no tengo otra cosa ¡oh! nada más tengo la soga de huida ¡ay! pensé que tenía un corazoncito guardadito pues quién sabe vamos a ver chingoso madre ¡ah! la madre a la madre a la madre estoy contra el hijo del sol o algo así ¡ay! hijo de tu pinche madre espérate 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 ¡ay! saca saca ay este güey si lo tengo que huachinanguear bien feo espérate espérate aquí estamos a salvo muchachos aquí estamos a salvo ¡ay cabrón! ¡hachinangueado! ¡ay pendejo! ¡pero dale! ¡dale! los huachinangos no salen baratos cabrón ahí está ¿verdad? ¡vayos! apágalo apágalo mi buen amigo huachinangues tengo una llavecita una caja registradora arma de microtransacciones lo bueno que no tengo conectada aquí la pinche tarjeta porque si no me hubiera sacado de una vez un buen cambio tal si me dice ¿qué crees? cada que usas esta pinche arma te saca un barito mames si me enojo ¿dónde está el corazón? me han mentido malditos ahí está perdón perdón quiero usar ya esta madre jejeje vamos a ver vamos a ver chinga ¿por acá no había salida? ¡ah cabrón! ¡ah cabrón! al principio dije que me gustaba ir por la derecha ¿va? a ver vamos a ver sí vamos a la izquierda bueno hacia arriba a ver muchachos espero que no tengan sus tarjetas clavadas ¡ayle cabrón! ok ¿qué tal? ¡ay! ¿qué tal les costó un buen este pedo? ¡ay cabrón! ¡una llave! ¡yes! llave de celda que abrirá ¡ay cabrón! ¡ah! ¿quién me dio? ¡ay pendejo no! perdón estaba leyendo ese pedo y no vi ¿qué onda? hijos de su madre son traicioneros esperemos enfrentar otro boss el día de hoy ¿eh? vámonos ¿cómo le estoy bajando sus cuentas muchachos? esos carnales ahorita van a ver si está de cuenta y dicen ¿qué? ¿en cuándo gasté esa madre? pues sáquese ¿qué? vale tranquilos ¿ya ven? ahí están sus sáquese les vendí unas skins bien caras a estos weyes se van a sacar de onda cuando vean todas las pentejadas que comprar sáquese que ¡ay wey! no espérate 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 sáquese vámonos vámonos pinches DLCs hay clavados chavos ¡ay que idiota! ¿qué hice? no, no, no eso no se vio bonito eso bajo ningún motivo se vio se vio placentero ¡ay cabrón! ¡se vio! ¡se vio! ¡ay cabrón! ¡ay cabrón! ¿ya están muertos? me falta uno listo listo muchachos ¡ay güey! ahí estaba otro se va a morir solito el baboso vámonos ¿te viste como se recarga? es que le estoy robando unos varos chingale déjame buscar la tienda ahorita retorno ¡ay! ¡ay! espérate espérate cabrón viejo loco vamos a la tienduki a gastarnos unos buenos dolarucos que nos acabamos de robar de estos nada, no es cierto nada, no las tengo como once a ver si me alcanza para al menos una bidurria mi chavos vértelo me agarran veinticuatro necesito es que eres malo ¿por qué no me das más cosas? me van a matar muchachos me van a matar ¡ay! bueno, déjame ver si puedo sacar unos centavitos más a ver ¡wow! ah, es cierto ¿tú qué hacías? ¡por fin! sabía que tardaría bastante venir alguien pero ¿en serio? han pasado una eternidad perros bueno, deberíamos volver a la tienda lleva demasiado tiempo cerrada deberías pasar por ahí estamos en el nivel superior de la brecha no tiene pérdida ah, descubrimos a alguien para la brecha o sea, el lugar donde nos reunimos todos los heroes todos los héroes ¡no! ¿qué? otra vez ¡chingo! quítenme esa pinche soga del... ¡ah! vale madre rayos muchachos es que esto de acomodarse los pinches botones nuevos no, no es lo mío vértebra vértebra el altar está vacío no, pues ¿qué podemos hacer? qué bonitas balitas mira cómo están dormidas son como los los dioses carnales ¿no? los primeros regidores de su planeta de balitas qué buena onda qué buena onda lástima muchachos que no puedo a ver ¿puedo vender? no no puedo vender rayos bueno pues vamos a a enfrentarnos con lo que tenemos ¿no? espero que sea suficiente espero que sea al menos algo bueno ¿no? que sea que podamos morir con con la frente en alto vaya ay dios ¡alguien nuevo! eso es muy bien eso está muy bien eso es muy bueno hijo de tu madre espérame ¿quién eres? ¿cómo te llamas? la gorgonarma ay cabrón tenme paciencia por favor ay no 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 ay ay eso eso me hace daño eso me hace daño estoy seguro ay cabrón no sé qué es eso ah no puedo usar mi arma no puedo usar mi arma ay cabrón creo que ay ya valió madre muchachos fue un gusto fue un gustazo a rayos me morí y yo que iba tan bien iba tan bonito iba tan chulo pero bueno así son las cosas si llegaste hasta aquí en este video por favor considera suscribirte y dejarle un like y nos vemos en el siguiente video de esta serie de a ver si tenemos un poquito más de suerte mira abrimos un chingo más de cosas pero bueno veremos en la siguiente que os he echado bye